¿Qué es lo que se ha desarrollado en el sector energético? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el sector energético? Que trasciendan las administraciones de gobierno con una visión a nivel del sector energía de largo plazo. La forma en la cual nos podemos estar integrando como región está muy vinculada a que se generen esos intercambios de experiencias y ese diálogo entre aquellos que están trabajando en esta temática en toda nuestra región. Por eso es un evento relevante, es un hito para nuestra organización. La incorporación de energías renovables no convencionales ha sido intensa en muchos países de nuestra región. Con modelos de negocio y modelos de promoción de estas fuentes de energía muy intensos en muchísimos países. Tenemos países que su matriz de generación ha pasado a ser prácticamente el 100% renovable. Y Ecuador ha transitado un camino muy interesante en tal sentido con un muy fuerte aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que dispone el país. Eso se traduce en proyectos de infraestructura muy importantes que se traducen en un activo de largo plazo para Ecuador en tal sentido. Entonces Ecuador está sumado a todo este movimiento en materia de energías renovables que está llevando adelante la región. Sin embargo hay países que todavía no han empezado este proceso.